Esta va dedicada con todo mi amor A la mujer de mi vida Preciosa Impecable y preciosa Linda, dulce y hermosa Excitante mujer Sabrosa Capullito de rosa Te ves tan deliciosa Como algo de comer Sabes, en el jardín de mis sueños Tú opacas todas las flores Perfumas todo el jardín Tu color resalta la luz del día El sol hace tu voluntad Me desespero al despertar Y en ansias espero las noches Para volver a soñar Fragante Tu perfume elegante Tu paso caminante Exquisita mujer Y sabes, en las cortes de mis sueños Tú reinas Soberana sobre todas las tierras del mundo Los hombres caen rendidos a tus pies Y tú, como si nada Me desespero al despertar Y en ansias espero las noches Para volver a soñar Me tiene Cuando quieras Me tiene Sin condición Me tiene Impactante mujer Impactante mujer Impactante mujer Impactante mujer